Hola, ¿qué tal? Bueno, este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo, nos están viendo también en Chile, en Perú y en Venezuela, como siempre los compañeros de Alba TV, los compañeros del Canal 3 de la Victoria y aquí por Barricada TV y por la red de emisoras que ese canal llega. Hoy vamos a comenzar el programa hablando de Bolivia porque este fin de semana se realizaron las elecciones subnacionales, las esperadas elecciones, son las primeras que se hacen después de que fuera elegido el binomio de Arce y Choquehuanca y ha habido resultados realmente, no diría que inesperados, pero que no son los que de alguna manera el más estaba esperando. Y en ese sentido vamos a hablar con Antonio Aval, él fue cónsul en la Argentina, ya lo presentamos en otra oportunidad y es un analista de política nacional e internacional que siempre colabora con nosotros. En ese sentido te queríamos preguntar, primero darte la bienvenida Antonio, ¿cuál es el balance que estás haciendo, el primer balance de esta elección subnacional? Un saludo cordial Carlos, resumen latinoamericano. Yo creo que el mapa que tenemos ahora en Bolivia resulta más eficaz que cualquier manual de análisis y teoría política sobre la realidad boliviana. Porque se está demostrando en los hechos materialmente las contradicciones principales en la sociedad boliviana. Es decir, estos núcleos concentrados en zonas urbanas con un fuerte contagio de lo que son las políticas neoliberales, pero además con clarísimas posiciones respecto a los pueblos originarios, ha quedado muy claro, consolidando una visión del país, un contenido ideológico manifestado, por ejemplo, en los días de terror en noviembre del 2019. Han sido los centros urbanos los que han generado este tipo de dinámica. Esto ha quedado plasmado en estos resultados electorales y me parece que es un buen momento para reflexionar acerca del posicionamiento político que debería tener el gobierno, no solamente en términos de conquista territorial y de gestión pública, sino como horizonte ideológico y político de acción. Me parece que esa es una señal y una enseñanza que hay que recoger de este nuevo mapa político que nos dejan las elecciones subnacionales. Evidentemente, siempre que ha habido elecciones de este tipo, el MAS ha tenido más apoyo en los núcleos rurales que en los núcleos urbanos. Lo que ocurre es que en esta oportunidad hay algunos resultados que impactan. A pocos meses de haberse ganado una elección contra el golpismo, de pronto aparecen, ganando con una buena cantidad de votos, candidatos abiertamente de derecha y golpistas. Le hace Manfred Reyes Vida, le hace Camacho en Santa Cruz, le hace Iván Arias en La Paz. ¿A qué crees que se debe esta reaparición tan contundente de estos candidatos que de alguna manera rearman la famosa media luna también? El día de ayer, en un diálogo que tuvimos con algunas personas, me consultaban quién es el gran perdedor. Porque en algunos medios de prensa sale que el gran perdedor es el movimiento al socialismo. No es así. El gran perdedor es Carlos Mesa, que quería articular un proyecto político nacional, ser la cabeza visible de la oposición en Bolivia y a partir de eso proyectar una organización política a futuro. Este proyecto no existe una oposición nacional. El panorama nos está demostrando que son fragmentos de lo que podemos llamar la derecha política, que se ha articulado en algunos departamentos y han ganado elecciones. Pero una organización consistente en términos de represión política opositora a nivel nacional no existe. Entonces hay un gran perdedor, un proyecto de una oposición con características nacionales. El otro fenómeno tiene que ver con un discurso que se manejó previo a los sucesos de noviembre del 2019. Iván Arias, que ahora, si no hay sorpresas, sería el alcalde de La Paz, él acuñó una frase y decía, o nos unimos o nos hundimos. Estuvo empeñado en juntar todas las fracciones de la derecha política en Bolivia y no tuvo éxito, por supuesto. Entonces, ahora, en el caso de La Paz, se ha dado eso. Ha habido renuncias de candidatos que han resignado su postulación y directamente han apoyado la elección de Iván Arias. No es una rearticulación política. Hay que entender que, sobre todo, es un voto contrario al MAS. Son proyectos muy personales, están basados en el candidato más que en la propuesta, porque de propuestas de gestión no se escuchó nada. Ahora, se han confirmado tendencias ideológico-políticas, por cierto. El caso de Santa Cruz, el caso de la Ciudad de La Paz, no digo del Departamento de La Paz en especial, pero también hay sorpresas como las de Beni Pando, que han optado por otro tipo de vía. Podemos decir, por una tercera vía. No es casual que el partido en el cual se han cobijado algunos candidatos haya sido el tercer sistema. Entonces, la dinámica política en Bolivia está definida, yo creo, por esos dos ejes. Una organización política nacional que, pese a todo, mantiene un caudal de votación muy fuerte. Y, por el otro, la desarticulación de un proyecto nacional de una oposición consistente y con un proyecto duradero en términos de presencia política. Ha habido un fenómeno que los medios destacan, los medios de un lado y del otro, también nosotros estamos destacándolo, que es el de la irrupción con una muy buena votación de Eva Coppa. Eva Coppa en el alto, una trinchera de la izquierda masista, que no es la primera vez que se pierde, por otro lado. Pero, en el caso de Eva Coppa, sabemos que todas las idas y vueltas que hubo y, finalmente, quedó fuera del MAS y con la agrupación Javiaya. Y sufrió una guerra sucia en toda línea por parte del MAS, que la acusaron hasta ser agente de la CIA. Pero, sin embargo, el pueblo la votó. Y la votó, realmente, el pueblo humilde. Ahí ya no creo que haya diferencias en ese sentido, porque en La Paz sabemos quién vota a Ibanarias. Pero en el alto votó el pueblo humilde. ¿Cómo analizas ese fenómeno? En la ciudad del alto se ha cometido el mismo error que en las anteriores elecciones, del 2015. Es decir, se puso un candidato que no contaba ni con la confianza de la organización política, ni con la confianza de la gente. O sea, mínimamente cualquier estratega político sabe que si no cumple esas condiciones va a ir al fracaso. Eso ocurrió. Salió Soledad Chapetón en 2015, de Unidad Nacional. Y claramente varios sectores que apoyaban al MAS dijeron, vamos a hacer voto castigo. Ahora no se trató de un voto castigo, sino que directamente se alineó con una candidatura, Eva Copa. Ahora Eva Copa tiene las posibilidades de articular un movimiento de carácter nacional. Ya hay en varios lugares señales de organización que apoyan. Esta emergencia de una candidata que, si bien no viene de una larga experiencia política, ha logrado como cuestionadora, digamos, como una posición crítica respecto a las decisiones orgánicas del MAS, presentar un precedente. Que es posible mantener la coherencia en un proyecto político, porque eso es lo que ha estado diciendo, y jugar en términos democráticos para demostrar que no hay que torcer la voluntad popular. Ciertamente es un fenómeno muy, muy interesante que puede irradiarse al resto del país. Y de esta forma, hacer aquello que hace tiempo se había pensado en Bolivia. Es decir, que el MAS aparecería como una fuerza, digamos, nacional fuerte, pero que al mismo tiempo el pueblo mismo genere una oposición en los mismos términos políticos ideológicos. Esto ya se planteó durante la Asamblea Constituyente, cuando el MAS organizó otra serie de organizaciones políticas que respondan al mismo alineamiento del MAS. Esta es una posibilidad, ¿no? Para una disputa entre fuerzas que van a tener particularidades en su expresión, pero que tienen un mismo proyecto histórico. A ver hasta dónde, este es un desafío sobre todo para Eva Copa, hasta dónde sostiene el tema de su coherencia ideológica y no se deja llevar por, en este caso, el dueño, vamos a decir, entre comillas, de la sigla política por la que ha sido electa. Porque generalmente este tipo de disputas entre el que alquila una sigla política y quiere manejar luego la gestión es lo que perjudica el crecimiento de muchos proyectos que en Bolivia ya han fracasado. ¿Tenés alguna duda de que en el caso de La Paz, en una segunda vuelta, Franklin Flores del MAS, que es el que ha ganado con bastante amplitud, pueda tener problemas frente a su contendiente, en este caso Santos Quispe, el hijo de Felipe Quispe, el Malcu, digo, ¿puede darse un vuelco de votos a favor de Santos Quispe allí? Es una posibilidad y una posibilidad cierta por una sencilla razón. Entre un 15 y un 20% de apoyo departamental que ha tenido el otro Quispe, Rafael Quispe, en una eventual segunda vuelta, eso de cajón va a ir a Santos Quispe. Porque el proyecto es contra el MAS, no es a favor de un candidato. Entonces, aquí llevaría las de ganar Santos Quispe en un eventual balotaje en el departamento de La Paz, Carlos. Y después de escuchar a Antonio Aval, vamos a un corte publicitario y volvemos. Para que tu comercio venda más, sí pago o vende por internet, portal de tiendas y para comprar cómodamente, modo la billetera digital. Podés comprar o vender. Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar del 8M. Como todos los 8 de marzo, este lunes hubo movilizaciones en gran parte del mundo. En medio de la pandemia, cuidándose donde se pueda cuidar y en otros lados saliendo bulliciosamente a la calle, hubo una reivindicación de todos los derechos, de todas las cosas pendientes que aún hay para que la mujer y las disidencias sean realmente, se sientan iguales con respecto a los hombres. Porque es evidente que en algunos países se ha avanzado, pero en otros siguen las medidas patriarcales, las medidas machistas y por supuesto también estuvo en estas reivindicaciones acabar con los femicidios, acabar, marcar a los estados como responsables de que eso no ocurra y generar en la calle y esto es lo que realmente queremos destacar, que es donde se juegan las reivindicaciones y se consiguen las pequeñas victorias o las grandes victorias a las mujeres y las disidencias. En Latinoamérica hay que destacar en México donde hubo, aparte de enfrentamientos con la policía, también determinar claramente con propaganda de todo tipo y también como homenaje a las caídas a las que fueron asesinadas que el Estado mexicano es un Estado femicida, un Estado que no está respetando los derechos de las mujeres. En Chile hubo una movilización multitudinaria, pacífica que hasta recorrió todo el centro de Chile y cuando llega a la Plaza de la Dignidad fue emboscada por los carabineros y reprimieron de una manera salvaje contra las compañeras, ha habido detenidas, ha habido heridas, golpeadas, pero las mujeres plantaron cara y se quedaron en la Plaza de la Dignidad desafiando esta represión del gobierno de Piñera. Por supuesto que allí todas las reivindicaciones se unieron también en un solo grito, fuera Piñera, fuera la dictadura. También hubo movilizaciones en Brasil, en Uruguay y en Argentina hubo una marcha importante también desde Plaza de Mayo hacia Congreso y allí también hubo un acto político-cultural del espacio de género Domitila Chungara de la OLP Resistir y Luchar junto con el Frente Cultural Chea de Elita donde se reunieron compañeras de los barrios del Conurbano, también algunas de Capital y se realizaron actividades de homenaje a muchas luchadoras de Latinoamérica y el mundo que de distintas maneras cayeron luchando por los derechos de las mujeres pero también por los derechos de la tierra, por los derechos de la naturaleza y por los derechos humanos en general. También hubo actuaciones teatrales, música y todo tipo de actividad cultural que enmarcara este homenaje importante a la mujer trabajadora en este 8M. Vamos a ver lo que recogieron nuestras cámaras allí. las ancestras me dicen al despertar las ancestras me dicen al despertar un paso adelante confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar un paso adelante confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar de confianza tengamos en mente transvecida toda la atención es poca y de una manera muy fácil de identificar el hombre o la mujer que nos quieren imitar eso viste hay ese vestidito hay con quien está hablando ¿a dónde vas? Se cuidan se cuidan se cuidan los racistas América Latina será toda sin racista alerta 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 que camina la lucha antirracista amor América Latina hoy la tierra se levanta en la voz de una mujer palabras y senderos en la búsqueda del ser del estado infanticida para un gallo nos recuerda el 60% del territorio está en manos de los extranjeros los campesinos legítimos dueños de las tierras ocupan el 4% de nuestro territorio despojados por la so-ca-lización son tratados como extranjeros en su propia tierra no elegimos el camino de la violencia nos lo impuso el gobierno y los latifundistas somos hijos del pueblo pobre sobrevivientes desde que nacimos conocemos el hambre el frío las carencias y la falta de oportunidades la violencia es el único lenguaje que usan los ricos y entienden ante cualquier manifestación pacífica o ocupación de tierra los ahogan en sangre salen a relucir la antigua cultura de tortura ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas de la niñez terror campaña sucia mediática agudización de las condiciones de pobreza el estado vierte sobre nosotros el exterminio no permitamos la repetición de lo privio de la desaparición de Lichita que aparezca Lichita con vida justicia para Lilian y María Carmen libertad Anaula Villarva el pueblo para nuestro en lucha presente ¡Gracias! No se hacen y se desecen ahí vamos a luchar y ese deseo la lliva acá le vamos a luchar El 8 de marzo DIN Internacional de la Mujer Trabajadora y Luchadora no es un día de festejo sino un día de conmemoración no estamos celebrando el hecho de ser mujeres no queremos felicitar a las mujeres por ser lindas sumisas aguantadoras luchonas buenas hijas buenas madres esposas o novios El Día Internacional de la Mujer se conmemora para recordar a las 140 mujeres trabajadoras que perdieron la vida en el incendio de una fábrica en Nueva York hecho que colocó en la agenda internacional los derechos de las mujeres trabajadoras Esta compañera es una fecha para evaluar la condición y la posición de las mujeres en cada país en cada estado en cada municipio y en cada rincón de la tierra para exigir que nos escuchen para exigir igualdad trabajo digno y de calidad por todo esto y mucho más nosotras las mujeres trabajadoras este 8 de marzo no queremos felicitaciones que invisibilizan las desigualdades que vivimos millones de mujeres y de las que el gobierno no quiere hablar ni informar ni rendir cuenta no queremos ser cómplices de este gobierno marchita y patriarcal por eso este 8 de marzo las mujeres luchadoras levantamos nuestra voz porque nunca más van a lograr que nos quedemos calladas porque es mentira que calladitas nos vemos más lindas nosotras somos hermosas cuando luchamos cuando peleamos por lo nuestro gritemos por todas esas compañeras que salieron y no volvieron por aquellas que abrazaron a sus madres sin saber que iba a ser el último abrazo por todas las que fueron violadas y asesinadas por ellas por nuestras abuelas por nuestras madres por nuestras hijas por nosotras y por todas hoy alcemos nuestras voces y hagamos sentir mujeres que el congreso hoy va a temblar a nuestro paso 30 de marzo del 2006 a todos los que sobrevivimos nos dejaron con las cicatrices que nunca sanarán allí murieron trabajadoras textiles junto a sus hijos cosiendo la ropa y no olviden la ropa que usamos esta manchada con la sangre de las trabajadoras textiles fuimos luchando por justicia en el 2016 solamente fueron condenados los capatazes que hoy en día gozan a este domiciliario a los dueños a los patrones Heiner y Fitchberg la justicia los dejó libres de culpa por falta de pruebas no les bastó las seis muertes como prueba yo me pregunto para que haya verdadera justicia cuantas muertes más quieren cuantos niños asesinados ¿quién las oprime? ¿o quién las oprime? el marido la una dos se va la una una y la repetimos dale el marido el marido el marido la monogamia abajo la monogamia la monogamia la monogamia Hoy vengo con mis atuendos, con mi vestuario, con mi vestimenta originaria, indígena, india, negra, rompiendo toda estructura, rompiendo contra el racismo. Ellas, mis hermanas, Juana Zirgui, Bartolín Aziza, lucharon por tener libertad, por romper esta escadera de sentimiento en esta época. Es por eso que decimos ¡Joyaya! ¡Joyaya, Bartolín Aziza! ¡Joyaya! Ya se vienen, ya se vienen. ¿Quién? Ya se vienen, ya se vienen. ¿Quién? Las mujeres en la lucha, sí, sí. Las mujeres en la lucha, sí, sí. Luchadoras las mujeres, sí, sí. Luchadoras las mujeres, sí, sí. Las mujeres siempre juntas, sí, sí. Las mujeres siempre juntas, sí, sí. Al machismo vencerán, sí, sí. Al machismo vencerán, sí, sí. Estamos cansadas de tener miedo, en casa, en la calle y en el trabajo, queremos ser libres en cualquier espacio. Así que bueno, hoy nos juntamos acá, empezamos hace poco a venir a las manchas, sabemos de su lucha, de todo lo que está llevando adelante y queremos que sepan que nos sentimos orgullosos de ser parte de esta lucha. Somos mujeres que venimos luchando hace cuatro años ya, que tuvimos que participar en marchas, ir a los cubanos, luchar contra el sistema democrático, patriarcal, que siempre nos atentó, que siempre nos... Así que de ahora en adelante vamos a seguir compartiendo todas las luchas con ustedes, que estamos atreviendo y sabemos que nos queda un largo camino por delante, pero que todo es posible cuando se lucha y cuando se tiene fuerza y convicción, sobre todo, para seguir adelante. Así que les agradezco y muchas gracias por dejarme compartir acá estas palabras. Gracias de corazón. Yo voy a hablar en nombre de la Asociación Madres Víctimas de Trata. Nuestras madres hoy no están presentes porque las estamos cuidando. Margarita Meira tiene 72 años y es nuestra Presidente. Hoy es un día muy importante para nosotros. Es el 8M, pero es nuestros 8 millones. Gracias a una movida increíble, increíble, que nos emociona desde lo más profundo, que hemos podido conseguir y lograr comprar la sede de Madres Víctimas de Trata, que hace más de 35 años que funciona en el pasaje Ciudadela 1249. En ese pasaje se le da 600 viandas todos los días a la gente que lo necesita, a la gente que está en constitución. Allí viene cualquier persona que esté en situación de calle, de necesidad y en situación de prostitución. No están perdidas, no están perdidas, no nos aparecían para hacer prostituir. No están perdidas, no están perdidas, no están perdidas, no están perdidas, no están perdidas. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Resumen Latinoamericano.